Antonio López, Doméstico, El País, lleva colgado del cuello un mandil manchado de pintura que le llega hasta la pantorrilla, atado sobre la tripa con doble lazada. En la entrada del jardín hay unas esculturas de escayola, un serón con membrillos y manzanas, algunas macetas con plantas entre bártulos arrumbados en aparente desorden, pero tratándose del pintor Antonio López sería un error no dar importancia a cualquiera de estos cacharros que han pasado por sus manos. Dentro de casa los muebles son sencillos, fatigados por el uso, una mesa, un armario, algunas sillas, una estantería y también adornos domésticos que uno puede imaginar en cualquier hogar aseado de clase media. Sentado a la mesa del comedor en la que hay sobre el tapete unos limones, una granada y media zanahoria. El pintor Antonio López ofrece una infusión de tila con tomillo y mientras se dirige a la cocina, abre la nevera y saca la jarra. Podría considerarse un privilegio entrar en su cuarto de baño solo para ver la pasta y el cepillo de dientes en un vaso sobre la repisa del lavabo, el espejo, las toallas, la ducha, la taza del retrete. Aunque tiene la risa franca, suele hablar siempre en serio, con los ojos afilados, lo mismo si se trata de Velázquez o de Tiziano que del zumo de limón que toma lo primero cuando se levanta de la cama. Y no obstante, pese la realidad insoslayable de las horas y los días,